Hoy sábado nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y debemos escuchar el mensaje de Jesucristo que es el que hace que renazca en nosotros la fe, esa fe que nos permite a nosotros levantarnos todos los días con el deseo de servir a los demás, de acompañar a los demás, de hacer bien cada una de nuestras actividades y de cumplir con responsabilidad aquellos servicios que el Señor nos ha confiado. Confiadamente pidámosle al Señor que nos permita siempre a nosotros tener el espíritu, el cuerpo, la mente y el corazón disponibles para escuchar su palabra y para ponerla en práctica.